¡Hey, hey! ¿Qué pasa, jugones? Bueno, un vídeo más por aquí, chicos, y hoy voy a hacer varias cosas. Para empezar, voy a hacer... quería hacer un vídeo especial, ¿vale? Porque a veces yo pienso que todo el mundo sabe mucho de GTA, pero hay gente que no, hay gente que acaba de empezar o que tiene un nivel muy bajo. Así que el vídeo que voy a hacer hoy, ¿vale? Voy a hacer unas misiones sencillas, las cuales las pagan muy bien, ¿vale? Va a ser un vídeo para principiantes, pero que lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Os voy a contar un pequeño truquillo para que ganéis más dinero, ¿vale? Pero antes de eso, vamos con la intro, vamos a saludar a nuevos suscriptores y os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el directo en el canal de HD de Vallecas. Vale, chicos, ya vuelvo a estar por aquí. Y vamos a mandar un saludo muy grande a los nuevos suscriptores. Ya sabéis que eso lo puedo decir los que tenéis vuestras suscripciones en público. Sé que se oís muchos más, pero de ayer a hoy, pues no está mal, no está nada mal. Y ese saludo especial va para... A vosotros cinco chicos, que puedo ver vuestras suscripciones, os mando un abrazo gigante, pero a los que no he dicho, a los que no puedo ver, que estáis ahí, ¿vale? Igualmente, un abrazo gigante. Mil gracias por haberos suscrito a este pequeño canal, ¿vale? A esta pequeña familia. Espero que estéis mucho tiempo por aquí y que os guste mucho el contenido que subo. Y ahora, antes de deciros cómo hacer esas misiones sencillas, pero que podéis ganar bastante dinero, ¿vale? Quiero hacer un pequeño resumen, como os he dicho antes, de cómo fue ese directo en el canal de HD de Vallecas, al cual le mando un súper saludo, ¿vale? La verdad es que nos lo pasamos muy bien. La gente que pasó por allí disfrutó del directo. Mil gracias a todos los que estuvisteis allí en el canal de HD de Vallecas, ¿vale? Y todo empezó, pues, como una partida normal y corriente, ¿no? Él me dejó su coche para probar, su coche que está muy guapo, por cierto. Después estuvimos volando con el Deluxo, ¿vale? Con mi Deluxo amarillo. Estuvimos volando por ahí, liando la parda. Y luego, de repente, se me ocurrió... Bueno, no se me ocurrió, lo tenía planeado, pero HD de Vallecas así lo percibió. Pero se me ocurrió intentar volar el tren, ¿vale? Había leído un truco, ¿vale? En el cual te subes al tren, vas andando por encima y cuando llegas a la cabina, lo llenas de C4. Y cuando revientas la C4, pues el tren, una de dos, o vuelca o para. Es decir, era la manera de parar el tren, el famoso tren, que ya sabéis que he intentado un montón de veces parar el tren y nunca he tenido éxito. Y parecía que esta iba a ser la buena. Digo, oh, mira que bien, un truco para parar el tren. Lo había leído en varios foros y parecía muy real. Así que, bueno, fuimos a por ello, ¿vale? Subimos al tren. La verdad es que más bien aparqué encima del tren. Estuvo muy bien, ¿vale? Y cuando ya estábamos en la cabina y la llenamos de C4 y todo eso, os puedo decir que no sucedió nada. Sencillamente explota la C4 y el tren ni vuelca ni se para ni nada. Así que en esos foros, en esos sitios que dicen que con la C4 poniéndola en la cabina el tren se para, es mentira, ¿vale? Mentira, podrida, gente que hace lo que sea para ganar más suscriptores, más visualizaciones y más lo que sea, pero es mentira, el tren no se para, ¿vale? Así que si habéis visto algún vídeo donde sí que lo hacían, he de suponer que lo hacían con PC y lo hacían con algún tipo de mod, ¿vale? Pero sin mods, haciendo lo normal y corriente, no se para. Lo probé todo. Poner la C4 encima de la cabina, ponerla en los cristales, ponérsela al tío en la boca ya casi, el que está conduciendo, el tren no se para, chicos. Ni se para, ni vuelca, ni nada de nada. Así que, bueno, fue un fail, una cagada, porque yo estaba seguro de que por fin lo iba a conseguir y no, ¿vale? Y nos fuimos a hacer esas misiones que os quiero contar hoy, ¿vale? En las cuales os tomará solo unos minutillos y vais a ganar bastante dinero. Estas misiones, vuelvo a repetirme, las puede hacer todo el mundo. Desde nivel 0 hasta el que tiene un supernivel y el que tiene 0 dinero hasta el que tiene muchísimo dinero, ¿vale? Son muy sencillas. Para llegar hasta ellas, ya sabéis, abríais vuestro menú, os vais a jugar actividad creadas por Rockstar, misiones y dentro de misiones elegí la que se llama sudar la camiseta. Una misión muy sencilla, os va a llevar muy poco tiempo, ¿vale? Podéis hacerlas solo o con un amigo, ¿vale? Os vais hasta la zona donde os marca, donde hay que recoger un coche, un coche que ha sido embargado, ¿vale? Y nada, matáis a tres o cuatro enemigos que lo están protegiendo, cogéis el coche y os vais al concesionario a entregarlo. Ahora viene el truco para ganar más dinero, ¿vale? Una de dos. O la liáis para que os persiga la policía, ya sea ahí estáis un rato dando vueltas por ahí, o cuando lleguéis al punto de entrega, os paráis antes del icono amarillo y os esperáis un buen rato, para que el juego se piense que os ha costado hacer la misión, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque os pagarán más. Haciendo ese sencillo truco, nos dieron 12.280 dólares por unos minutos de nada, ¿vale? Tras esto nos fuimos a hacer otra misión, lo mismo, jugar actividad creada por Rockstar Misiones, y esta vez cogí una que se llama Vallas contra las Cuerdas, ¿vale? Y es lo mismo, chicos. Vais al punto donde os indica, os cargáis a cuatro tipos, cogéis el coche, lo lleváis al concesionario, os esperáis un rato y lo entregáis, y en este caso nos pagaron 14.090. No está nada mal, ¿vale? Bueno, con todo esto estuvimos hablando con la gente del canal, del canal de HD de Vallecas, pasamos un rato bastante entretenido, ¿vale? Y por último nos fuimos a hacer una misión que se llama Evasión, ¿vale? En Evasión, pues vas por la carretera y tienes que encontrar un autobús, creo, o algo así, creo que era un autobús, donde dentro va un tipo que se llama Gustavo, hay que rescatar a Gustavo, ¿vale? Se sube con vosotros al vehículo y después lo tenéis que llevar al almacén del Ester, ¿vale? En nuestro caso nos empezó a perseguir la policía, la liamos parda, nos persiguió hasta cinco estrellas la policía, pero por fin conseguimos deshacernos de esa policía y nos pagaron 21.300 dólares, ¿vale? Tres misiones bastante sencillas, os las recomiendo mucho, ¿vale? Y las podéis hacer, nada, cada 10 minutos, una y otra vez, una y otra vez, y eso es lo que algunos youtubers llaman hacer dinero infinito, ¿vale? Ese clickbait. Bueno, chicos, y poco más, poco más, que nos lo pasamos muy bien y que mando un abrazo muy grande a todas las personas que estuvisteis en ese directo apoyando, ¿vale? Sois geniales, ¿vale? Y los que no, pues igualmente, os mando un abrazo gigante por apoyar este canal, ¿vale? Poco más, poco más, que espero que os sirva esta noticia para mucho, ¿vale? Espero que dejéis vuestros likes, es importante para el canal, vuestros comentarios y vuestros saludos y todas esas cosas. De mientras, os mando un abrazo gigante gigante esperando el próximo vídeo que será el de Halloween, ¡jo, jo, jo, jo! Y todas esas cosas, y nos vemos, ¿cuándo? Pues en el próximo vídeo. ¡Déu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!